Música Después de haber visitado el hospicio Cabañas, tal como lo prometimos, ahora venimos a el Palacio de Gobierno. Es un palacio que realmente, como les decía en otra ocasión, es uno de los lugares más bonitos que tenemos en la República Mexicana. ¿Saben ustedes algo de historia sobre este edificio? Pues les voy a platicar. En 1630, los hijos de la Larife Martín Casillas, que fue el constructor de la Catedral de Guadalajara, le vendieron a las autoridades de aquí de Jalisco el terreno en el que actualmente está el Palacio de Gobierno y este fue vendido en tan solo 3 mil pesos, donde edificaron con adobe el primitivo Palacio de Gobierno. Allá por el año de 1650, entra en funciones contando solamente con dos salas, una era la de la audiencia y la otra la del gobernador. Tenía también una capilla, un pequeño mirador de arquería con unas columnas que eran adornadas de cantera. La primera autoridad de aquel entonces era Antonio Álvarez Castro. En 1750, un fuerte temblor que se sintió aquí en Guadalajara y derrumbó las torres de Catedral, también derrumbó totalmente este edificio de Palacio de Gobierno hecho con adobe, quedando mucho tiempo abandonado, hasta que por fin un señor llamado Mota Padilla, que era historiador de aquella época, ablandó a las audiencias y les dijo, señores, necesitamos hacer algo. De ahí se dirigió al presidente, después al gobernador y solicitó así a España un permiso para edificar con unos nuevos planos. Y esto, cuando fue aceptado, tocó la tarea de levantar el nuevo palacio al gobernador, que de aquella época, que era el gobernador de la Nueva Galicia, don José Basarte, con la ayuda, esa obviamente, del señor Manuel José Mení, era Manuel Conique, Conique, quien realizó los planos de este magno edificio. Fue hecho de piedra dorada que fue traída desde Guantitán. Tiene 11 balcones, 11 ventanas distribuidas entre líneas paralelas. Está ornamentado con cañones labrados, tiene trofeos colocados, numerosas colgaduras, coronas, plumas y flores de laurel, que adornan este bello conjunto de arquitectura militar galante de aquella época. En sus partes superiores, se pueden ver esos adornos que todavía destacan, aunque quiero aclarar, que todavía hace unos años atrás, a mediados del siglo XX, en ambos lados de este palacio, se habían construido unas cúpulas que realmente no armonizaban. El palacio era muy bonita, la estructura en general, pero viendo que esto no iba con lo que se había construido, entonces los gobiernos de aquellas épocas decidieron eliminarlo, y qué bueno que lo hicieron, porque así lograron obtener una vista que atrae a todo visitante que llega a este lugar. También hubo tiempo que en el palacio, en el balcón principal, estaba adornado por dos musas, que desaparecieron desgraciadamente, pero también, hablando de eso, este palacio de gobierno sufrió muchos cambios, ya que hubo tiempo que no se notaba la cantera, porque hubo gobernantes que ordenaron que se enjarrara, pero viendo que esto se iba destruyendo, cancada temporal de lluvias, etcétera, todo ello, qué bueno que se decidió volverlo a restaurar, y dejarlo con su forro original, que es la cantera traída desde Huentitán. Bueno, en el recorrido que estamos realizando aquí por palacio de gobierno, ahora estamos en las escalinatas que van hacia el segundo piso, y es donde podemos ver, a mis espaldas, el mural de los más famosos que hay en toda la República Mexicana, que es el que está relacionado con la independencia de México. Aquí vemos al cura Hidalgo, cómo sostiene la antorcha de la libertad, y en este mural, podemos nosotros apreciar algunos otros aspectos, como es el relacionado con el comunismo, y también cómo se quitan las armas para dejar esto ya atrás, y tener la libertad absoluta que México tanto deseó durante muchos años a través de esta revolución de la independencia, y después de la revolución mexicana. Bueno, ahora nos encontramos en uno de los pasillos de este hermoso palacio de gobierno de aquí, de Guadalajara, Jalisco, y les puedo decir esto, que aparte de ser una de las más bellas fachadas de la República Mexicana, en este inmueble se han desarrollado algunos de los acontecimientos históricos más importantes, esto desde la época virreinal. De este edificio partieron, por ejemplo, las determinaciones absolutas, personales, imperiosas, de los gobernadores de la audiencia, y de los capitanes generales. También tenemos otro dato importante, que en el año de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla, hizo su célebre abolición de la esclavitud. También, aquí en este lugar, en 1855, se firmó el documento donde Jalisco se adhiere al plan de Ayutla. El 14 de mayo de 1858, estuvo a un pelo de ser asesinado en este edificio, don Benito Juárez. También hay otra fecha muy importante, en 1859, se incendió una gran cantidad de parque que tenían almacenado aquí en estos pasillos, y que estaban depositados. Bueno, pues esto, cuando se realizó la explosión, voló casi todo el interior del edificio. Y tenemos otro dato también de mucho interés, que el día 30 de enero de 1915, Jesús Medina le metió un tiro a la carátula del reloj, cuyo orificio, hasta la fecha, cualquier persona que pase y vea el balcón principal y arriba la carátula, puede ver ese orificio. Tenemos un patrio, el patio principal de este palacio, del patio que le llamamos Central, para los cuales, en aquellas épocas, se realizaron grandes bailes, donde se ejecutaban aquellos minuetos, grandes banquetes, y también grandes orquestas.